I'm looking at a mystery Can't figure you, ah-ah-ah I'm looking at a mystery Can't figure you, ah-ah-ah Besa tus labios, te sonrojas Y sé que soy tu OG Sé que pare, yo no paro Y te gusta, baby, no me Deja el glissi en casa Ya no le temo a mis subs Estoy huyendo, nera Tuve problemas con los tomos Pero no me escondo Vengo debajo de este barrio Ya dejé pasar a otras Ahora sueño ser millonario Siendo un music Se te nota por tu piel Que eres exclusivo I'm killing you softly I feel good inside you, pussy, man Oye, me da, no digas mi nombre Y mucho menos on game No guardes mi línea Cuando pase por ti llamaré Borre la historia A la como que no me conoces, yeah Soy mami, ya estoy aquí Yeah, yeah No te sale, se ve como soy, yeah No relazo de mientras juego blunt, baby No gas, sip de codina Quieres color, sí, dale Vamos pa' encima Tú relax, no problemes, eso es vitamina Me tienes loco, me sube la vida y ruina Pones mi mundo de cabeza Dime por qué te estresa Me tiro, brother, un texto que seca y una vuelta Tengo que responder, hay que ganar esos billetes Como sea, porque toda perdida A mí me compromete Hagamos esto rápido Daré venir en cuestión de minutos Mañana yo paso por ti, sí A la misma hora Yo soy tu demonio, eres mi demonio Pero que nadie se entere de lo nuestro por ahora ¿Qué te ayuda? Yo soy tu demonio, que nadie se entere de lo nuestro Mami por ahora O gane 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 Gracias.